RCC Noticias de Última Hora Reconocemos que tiene el derecho a la defensa A defender a sus ciudadanos Mientras levantamos un clamor de oración a nivel mundial Hace apenas unos días Cien millones de cristianos alrededor del mundo Estuvieron orando por la paz de Jerusalén Y hoy levantamos este clamor diario Todos los días a las cuatro de la tarde Hora de Israel por la vía del Zoom Realizamos esto como de la misma manera Pedimos a los cristianos alrededor del mundo Que seamos los primeros en llegar en esta circunstancia A ayudar con nuestro aporte económico Los cristianos estamos mostrando amor Amor tal como el Padre así nos lo encarga Por su pueblo y tenemos disponible la página web Bendiceaisrael.com Bendiceaisrael.com Para contar con el apoyo que nos permita Contribuir a la asistencia humanitaria Y precisamente a la donación de estos refugios antimisiles RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Record Electric